Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para esto, a borrar antiguos besos en los besos de otras abocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otras lo hagan pronto, pronto le hablarán de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Joder, qué canción más bonita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para viejas. Hacía años, años, años que no cantaba esa canción. Qué malos son los malos amores, valga la rebombancia. Bueno, ¿con qué vengo hoy? ¿Y yo qué sé? A ver, voy a dar unos saluditos. Iba a abrir, pero es que es la misma de siempre, es que es muy temprano. Voy a abrir unos saluditos. Voy a mandar unos saluditos, así básicamente, rápido. Yo lo voy a intentar rápido, ¿vale? Y luego ya os cuento un par de cositas. Voy a ello muy rápido. Lo primero, porque sé que se me va a olvidar, porque yo hago capturas de pantalla para saludar a la gente, pero luego se me olvida, se me peta el móvil, muchas cosas ahí incluidas. Entonces, lo primero de todo, de todo, el día 26 de este mes, que lo voy a hacer ya porque sé que se me va a olvidar, como me pasó con mi niño, que no grabé, pero bueno. Desi Jiménez, muchas felicidades a tu madre. Se llama Trinidad González Milán de Moya, vaya pedazo de nombre, ida, madre mía. Trinidad, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? El día 26, felicidades, cariño, por tu cumple, ¿vale? Una chavalita eres. A ver, tu hija me ha puesto aquí la edad, pero no la voy a decir. Hay gente que no le gusta. Entonces, una chavalita eres, vamos, faltaría más. Sois de Gran Canarias, os mando un besazo enorme, muchas felicidades y pásalo bien. Coño, debo de tener un pelillo por ahí, que mía, me ha hecho una coquilla. Bueno, pues, Desi, ahí queda, genial. Un besazo enorme para las dos. Voy para allá, rapidito, vamos a ver. Cris Believer 1XD, bonito nombre, un besito, amor. Alejandra Arango. Nuria Pino, felicidades a ti también, que nos haces el 1 de septiembre, pero por si acaso. Eres de mi quinta, más o menos. Andrea Inoa Na, un besito. Puerto Martín, espero que todo te vaya bien, ya me has contado lo de tu marido. Cariño, un besazo enorme, que se recupere y mucho ánimo. Lucía Rebollo, un besito. El pro de las series, creo que tiene canal. El pro de las series, como suena. Lucía Chen, es mi vecina, por el apellido, sí, es china. Lucía Chen, mi niña, que nos cruzamos por la calle, pero, a ver, no coincidimos, a lo mejor yo estoy con el móvil, que el otro día me lo dijiste. Un besito, mi niña, Lucía. Rosa B, un beso. Ami Jiménez, un besito. Gloria Magalí Mon, os voy a dejar su canal abajo, ¿vale? Es una mujer encantadora. Ha subido unos vídeos, bueno, por el último que he visto. De vacaciones, un blog, es una maravilla. Así que, permitidme... Segunda. Joder, tantas cosas apuntadas. ¡Me vais a volver loca! Gloria. No sé escribir. He puesto Gloria, con C. Gloria. Gloria Magalí. Dejo el link de su canal, ¿vale? Un besito, mi niña. Ah, a ver, es que, Lucía, otra Lucía. No sé si es L21, tu canal, o 121. Creo que es L21. Vale, es la niña de Inés, la de una rosa para Rosy. ¿Vale? Un besito, mi amor. Joji Rodríguez. Te adoro. Te saludo porque me sale de los pies. Eres muy baja. Lola Blanco. Que me dijiste, dedícame a una canción. ¿Sabes qué te digo? Que te las dedico todas. Y gracias por estar siempre ahí. Mila Sánchez. Un besito. Melinda Fuentes. Un besito. No será familia. De mi cari. Son tos fuentes. Un besito, amor. Manoli Gelo. Un besito. Que me has dicho que cante la de la falsamonia. Ya la cantaré. No te preocupes. Voy a tener que cortar. No sé. Y ahora después seguir. A ver. Sandra López. Un besito. Y quiero también mandar un besito y dejar su canal porque es un encanto de chicas muy rockeras como yo. ¿Ha sonado algo? Es el ordenador. Le tengo aquí. Creo que se está apagando. Me pasa por no traerme el cargador. Bueno. Torres de maquillaje. Besazo. Tremendo. Eres guapísima. Y dejo tu link. Abajo. Torres de maquillaje. Vale. Permíteme un segundito que voy a cortar. Y ahora sí. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se laquea. Que de mano en mano va y ninguno se laquea. Laquea. Olé. ¿Has visto? Te la dedico. Dos en uno. En el vidrio de hoy. Bueno. Ya he terminado con los saluditos. Joder. Joder. Ay. Como se me va la olla. Dios mío. Ay. Las domingas. Domingas libres. En fin. Voy a ello. Os voy a contar una cosita que me tiene muy intrigada. ¿Por qué no hay? Es que es absurdo, pero es verdad. ¿Por qué no hay manitas de cerdo en verano? No entiendo. Se oye un ruido extraño. Son los pajaritos. No sé si os lo he dicho en algún vídeo, que aquí, en el huequito de aquí de la terraza mía, han hecho un nido. Pedazo de nido. Y se oye a los pipis bebés. No hacen pío pío como los otros, no. Son bebés. Entonces, en fin, que me desvío. ¿Por qué no hay manitas de cerdo? Por favor, me lo explica a mí alguien, ¿eh? Porque estoy todavía aquí, con el bote de la fabada, ¿vale? Ah, Miguel, creo que me has dicho, ¿vale? Es de la asturiana, por si no lo dije. ¿Qué dices? ¿Pero qué? Pues mira, cociditas las venden ya, pero es que fijaros, o sea, pero tochas, ¿eh? Que son grandes. Bueno, pues yo me quiero poner, pero para mí es muy, muy importante echarle a una fabada manitas de cerdo. Porque es que es lo que más me gusta. Es pura gelatina. Es que os lo juro, ¿eh? Que ruido más extraño. No sé ni siquiera si lo podéis oír. Bec, bec, bec. A ver si es una mosca que se ha quedado por ahí atascada. Bueno, en fin. Eso. ¡Uh, qué calor me ha dado! Pues fui a la tienda de mi marido cuando el blog que hice con mi hijo cuando fuimos a por el coche. Y bueno, como estuvimos un ratito en la tienda, digo, mira, pues me voy a llevar el apaño, porque tengo mucho antojo. Y sí, la dieta sigo con ella, pero más lenta. No sé. ¡Ah! Algún pelo. Entonces, me llevé el choricito asturiano, la morcilla, me gusta echarle un huesito de espinazo, una puntita de jamón. A ver, no es necesario, pero a mí me gusta. Me gusta que lleve el caldo que esté consistente. Entonces le digo a mi marido, manitas, y dices que ahora no traen manitas. Estuve también en la tienda de mi hijo y tampoco había. Papada, quiero papada. Papada, más todavía. Quiero papada. Porque de mi marido me llevé, que lo tengo congelado, claro, porque no la he puesto, no quiero que me falte ningún ingrediente. Y entonces, me llevé un trocito de panceta. Panceta en un trozo. Pero yo quiero papada. Es lo suyo. Vale, le podéis echar oreja, rabo, y eso. Entonces, que hasta que no encuentre las manitas, no me lo voy a poner. No me pongo la fábada. Ya os dejé el link en el vídeo anterior, me parece. Para las que habéis venido después, si os interesa, ¿vale? Joder. ¡Ah! Momento. Pues nada. Algo tengo en el ojo, pero no soy capaz. Es incómodo, ¿eh? ¿Y cuándo vas a conducir? Que te metes en el coche a conducir y te molesta algo en el... No puedes, tienes que parar. Si se está metiendo algo en el ojo, tienes que parar. No puedes conducir y ir así. No. Así que eso. Que no puedo ponerme la fábada. No encuentro las manitas. Coño ya. Os voy a decir, para que veáis que los productos de Flor Mar, a pesar de que... Oye, que la chica se equivocó. Porque sí. Porque ya habéis visto. Que muchas me habéis dicho que te vio. Que parecías cubana o algo. Me río mucho con vuestros comentarios. Sois lo más de lo más. Llevo puesto este hoy. ¿Vale? Es un malva. Ya lo he enseñado en otras ocasiones. De hecho, cuando estuve en oferta, me compré otro. Porque me encantan. Me encantan, me encantan. Entonces, os voy a hacer un swatch. Para que veáis qué preciosidad. Lleva como... Destellos azulados. Bueno, lleva unos brillos. ¡Oh! Dios mío. Hacía tiempo que no me lo ponía, ¿eh? Mirad. No puede ser más bonito. Digo, y como me lo he puesto hoy... Me lo puse también ayer. Iba a haber grabado este vídeo ayer. Pero al final no sé qué pasó. Había quedado con mi hijo. No pudo venir porque la perrina le dolía una patita, un hombro. Y tenían que ir al veterinario. Entonces, a ver. No le voy a traer yo de cabeza para un día que le queda de vacaciones. En fin. Ya el lunes hacemos todo lo que tengamos que hacer. Pues ya está. Me estoy asando de calor. Hasta aquí el vídeo. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué no hay manitas? Me voy a acercar otra vez a la tienda de mi hijo. Aunque él no está, pero bueno, me da lo mismo. Y voy a preguntar, porque dice mi hijo, a lo mejor el mismo día, mamá, no. Pero al día siguiente las traen. Si traen poca cantidad, se vende. A ver. Porque no soy yo la única, ¿no? Que le apetece a lo mejor ya... Un momento. Es el calor. No me deja hablar. ¿Soy yo la única a la que le apetece una... Joder, que me pasa en la boca, chacho. A la única que le apetece una fabada, un cocido. Todos los días. Que si frito. Que si pasta. Que si... Ayer puse macarrones. He hecho pollo con pisto. He hecho carne guisaita. Que quieras que no, también es un plato caliente. Entonces no sé. Pero va, es verano. ¿Qué te vas a poner para comer? Un cocido, madre mía. Un cocido en pleno verano. Pues sí, te lo comes templado. Te jode. ¿O no? Ya está. Que me muero de calor, chicas. Os abandono. A la. A la que le gusten los vídeos cortos, ok. Y a la que le gusta largo, que yo sé que sé. Muchos, muchos. Ah. Y ya sé que os gusta mucho el vídeo ese. Que lo habéis dicho por Facebook. El vídeo que me puse, ya me lo pondré. El del mono. El, el, el pijama este. De mono. En fin. Que os quiero amarlo. Os quiero mucho, mucho, mucho. En serio. Sois lo mejor de lo mejor. Señor. Os amo. Suscríbete. Que lejos está. Ay, no llego. ¿Ves? Se que he echado tripa. Ay. Os quiero un web y medio. Suscríbete que te pateo. Te como la yugularte. Te puedo. Me lo gusta. Mir augur exception. Y ya.